¡Vasilio, Carlos Palomeque, el Intendente! Así es, Ruli. Gracias a Dios el tiempo nos acompañó esta noche y estamos coronando una noche esteral como la que esperamos. Así que, buena hora de que haya sido así, que todo esté saliendo bien y que aquellos que han venido a acompañarnos y mis vecinos tulumbanos podamos disfrutar esta noche. Claro, y aguardando el día más importante que tiene la semana. Así es, mañana el 3 de febrero es el día más importante, es el día en que realmente conmemoramos y hacemos el acto en honor a nuestro héroe tulumbano, el granadero José Márquez. Así que, bueno, mañana aprovecho para invitar a quienes puedan al acto que tenemos, el desfile a las 11 de la mañana aquí en la plazuelita granadero Márquez, con las agrupaciones gauchas y el acto cívico que llevamos adelante todos los años. Bien, la verdad que es importante la cantidad de gente que ha venido y las procedencias, porque hay de distintos lugares del país que han venido esta noche. Bueno, vos lo viste, Ruli. Así que, sí, la verdad que tenemos gente que nos está visitando en nuestra villa. Como has visto, gente de Tucumán, de Santa Fe, de Catamarca, de Marcos Juárez, de distintos lugares de la provincia y del país. Así que, bueno, se ha coronado la reina, tenemos la nueva reina, la 76ª edición de Tulumba, en donde usted, señor, ha sido el gran jurado, el gran jurado de... Bueno, no todos, es una, es una. Bueno, pero usted también fue parte de... Así que, Ruli, tenés algo que ver ahora con esto de la paisana que tenemos, la nueva paisana en nuestra villa. Así que, bueno, agradecerte por tu predisposición y tu colaboración también. Muy linda la chica y, además, digo, es importante que todos puedan tener la posibilidad. Digo, estar en el propio pueblo y someterse a que uno le elijan, no es nada fácil. No es nada fácil, y más cuando uno es joven y es chico, con todos los prejuicios que puede tener. Realmente, agradecerle a las chicas que se han incorporado a esto, de presentarse a ser una candidata. Y, bueno, así que, agradecerle también a la gente del Hospital Municipal, que fueron quienes armaron esto conjuntamente con Ana Claudia, la Secretaria de Cultura y Turismo. Así que, todo hasta ahora muy bien. Así que, gracias. Además, coronada con la presencia de los granaderos, que le dan un toque, pero totalmente simbólico, la fiesta. Así es, bueno, hicimos el cambio de guardia de los granaderos de General San Martín, en honor a nuestro héroe, nuestro granadero, José Márquez. Así que, bueno, todo muy bien, gracias a Dios. Esperemos que continúe así, que la noche pueda terminar bien. Bueno, y falta la costanera de madera con los pales. Ya lo vamos a hacer, Julio, sí. El Suncho se merece. Vos me has aconsejado, me has dicho ya en varias oportunidades eso, así que está prometido de realizar ese puente de palo en el Suncho. Bueno, literalmente, gracias. La verdad que estamos viviendo una muy linda fiesta y a disfrutarla como todos los tulombanos están aquí. Así es, muchísimas gracias, Julio, y a ustedes.